Esto es En la Sierra de Arturo Barea, bienvenidos. Esto fue en el primer otoño de la guerra. El muchacho, de 20 años, era teniente. El padre, soldado por no abandonar al hijo. En la sierra dieron al hijo un balazo, y el padre le cogió a hombros. Le dieron un balazo de muerte. El padre ya no podía correr y se sentó con su carga al lado. Me muero. Padre, me muero. A la mañana siguiente, fue a la cabeza de una descubierta y recobró el cadáver del hijo abandonado en mitad de las peñas. Lo condujo a la posición. Le envolvieron en una bandera tricolor y le enterraron. Asistió el padre al entierro. Tenía la cabeza descubierta mientras tapaban al hijo con la tierra aterronada. Dura de hielo. La cabeza era calva, brillante, con un cerquillo de pelos escanos alrededor. Con la misma pistola hizo saltar la tapadera brillante de la calva. Quedó el cerquillo de pelo gris rodeado de un agujero horrible de sangre y de sesos. Le enterraron al lado del hijo. El frío de la sierra hace llorar a los hombres. Esto fue En la Sierra de Arturo Barea. Y yo soy Víctor Ortiz. Si este contenido te ha gustado, suscríbete, dale like y comparte para que este material llegue a más personas. Hasta pronto.